El diálogo establecido entre los empresarios del transporte colectivo y el ministro de Obras Públicas ha dejado como resultado que más del 85% de este sector se muestre a favor de que se mantenga la compensación económica que venció en junio pasado. Pese a los acuerdos que han sido notificados ante la Asamblea Legislativa, los diputados se niegan a discutir el tema, permitiendo que los transportistas puedan aumentar las tarifas, una decisión a la que se opone el gobierno del presidente Nayib Bukele por atentar contra la economía de los salvadoreños. El ministro de Obras Públicas ha abogado por que se mantengan los 400 dólares de subsidio para los buses y 200 dólares para los microbuses, aunque ha sido enfático en pedir a los empresarios que no aumenten el pasaje, que las unidades se sometan a revisiones técnicas, que se les instale un localizador satelital y que mejoren la calidad en el servicio. El tema se encuentra en manos de la Asamblea Legislativa y tal parece que a los diputados ya no les interesa que la población se dé cuenta de que nunca se han preocupado por lograr acuerdos que realmente la beneficien, y sobre todo, en medio de la situación por la que atraviesa la economía por la pandemia del COVID-19. El presidente Bukele, a través del Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte, continuará con la búsqueda de acuerdos que garanticen una pronta solución a este impase, y evitar además que se afecte a los salvadoreños con el incremento a las tarifas.